Yo soy loco con tu toto Y tú eres loca con mi boca Rápido moja si te toco Mientras lo tienes en la boca Y yo soy loco con tu toto Y tú eres loca con mi boca Rápido moja si te toco Mientras lo tienes en la boca Nadie te lo hace como yo, como yo Nadie te lo mete como yo Nadie te lo hace como yo, como yo Nadie te lo mete como yo Cuando se va mi amor le dice Que la foto es como se lo hice Lo otro que yo le hice Y las posiciones te deben irse Que no sabes que le hice Parece que le hipnotice Me la saque y yo tengo que echarla Porque no quiere irse Baby a mi me gusta tu Loto Me tienes loco Baby a mi me gusta tu Loto Me tienes loco Y tú eres loca con tu toto Y tú eres loca con mi boca Rápido moja si te toco Mientras lo tienes en la boca Y yo soy loco con tu toto Y tú eres loca con mi boca Rápido moja si te toco Mientras lo tienes en la boca Nadie te lo hace como yo, como yo Nadie te lo mete como yo Como yo Nadie te lo hace como yo, como yo Nadie te lo mete como yo No, no, no Me dicen que nadie le hace Lo que mi lengua le hace No me dice como se hace Que yo soy que le doy clase Conmigo 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 Baby a mi me gusta tu Loto Me tienes loco Baby a mi me gusta tu Loto Me tienes loco Con tu teto Y tú eres loca con mi boca Rápido moja si te toco Mientras lo tienes en la boca Y yo soy loco con tu toto Y tú eres loca con mi boca Rápido moja si te toco Mientras lo tienes en la boca Nadie te lo hace como yo Y tú sabes por qué Porque yo estoy loco con ese toto mami Tú me sigues Me copias Y yo sé que tú estás loca por este bicho NAYO NAYO Un saludo !!! Amén Es Antes Probable S endra Sonido Tiene Un saludo Contra